María, qué bueno que vaya. Rube, Rube. Siguita, siguita. Gracias. Quiero saludar a todos los pueblos y en las navidades y en el año nuevo. Quiero saludar a todos los pueblos y en las navidades y en el año nuevo. Yo llego y digo hoy en estos tiempos de paz y alegría quiero saludar a la gente mía. Rube en aquí traigo de mi Puerto Rico con sinceridad a los de Quisqueya y a los de tu tierra y a los de Panamá. Quiero saludar a todos los pueblos y en las navidades y en el año nuevo. Quiero saludar a todos los pueblos y en las navidades y en el año nuevo. Quiero saludar a todos los pueblos y en las navidades y en las navidades y en las navidades y en las navidades. Me salvaron mi corazón. Los de Venezuela no los olvidamos los pueblos latinos son todos hermanos y así será hasta la muerte. Así se canta. Desde Puerto Rico cantaremos a todos los pueblos ¡Papá, todos los pueblos! ¡Papá, todos los pueblos! ¡Papá, todos los pueblos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal!